Mientras corren voces por todo lado acerca de las guerras intestinas dentro de los grandes clanes que hay en el chavismo, Nicolás Maduro da una imagen de fuerza y solidez como nunca la ha dado anteriormente, al menos en los últimos meses, viajando a Rusia y dejándose ver bajando del avión en Kazán, en Rusia, para acudir a la cumbre de los BRICS. Sí, Nicolás Maduro ha podido salir de Venezuela. No sabemos si esta es una fuga. Venezuela ahora mismo está sin Maduro, pero parece ser con todo bien asentado para que no ocurra nada en especial. También es cierto que esta salida momentánea de Maduro de Venezuela puede representar la ventana de oportunidades para que aquellas personas que quieren operar y poner en marcha algo contra el régimen para derrocarlo tengan ahora esa oportunidad. Si realmente todo lo que se ha dicho en los últimos meses acerca de lo que podría pasarle a Maduro puede pasarle, realmente sí existen las condiciones para que algo pase, tal vez en las próximas horas tengamos esa ventana de oportunidad. Pero de momento, Nicolás Maduro da una imagen con unas declaraciones en Kazán realmente consistentes y que además le llevan a poder hacer acuerdos con grandes países. Los cuatro principales países con reserva de petróleo están allí y creo que todo está de cara para que Maduro consiga en esta cumbre una serie de elementos que le afiancen en su poder. ¿Será así? ¿O tal vez alguien aprovechará ahora el momento? ¿Ahora o nunca? Vamos a verlo en este vídeo. Venga. Así es, con las imágenes de hace poquito, el avión que transportaba a Nicolás Maduro ha aterrizado en Kazán y la verdad que se ve a Nicolás Maduro con un atuendo de dictador de siglo pasado. La verdad que ahora lo verás bajar con su mujer, con silla y la verdad que, bueno, fíjate, ¿no? Con abrigo y gorra, pues una imagen casi monolítica, parece un monolito de basalto este que está presente viajando en el espacio en la película de Kubrick. Y la verdad que yo creo que, de momento, es un golpe. Es un golpe a todas las teorías conspiradoras que hablaban de que Maduro estaba arrinconado, tenía miedo, que no podía moverse y, sin embargo, se ha atrevido a dar este viaje. Se ha expuesto a una serie de condiciones bastante adversas. No sé si adversas, pero bastante inciertas, ¿no? Acerca de lo que le podría pasar. Y, sin embargo, se le ve muy tranquilo, se le ve muy descansado, se le ve muy lúcido a la hora de hablar y, sobre todo, diciendo cosas importantes. ¿Ves detrás? Ahí está Delsi Rodríguez. La tenemos aquí en la imagen. Delsi que llegó antes para realizar una serie de acuerdos y creo que, en los próximos días, vamos a ver qué es lo que va a pasar con Nicolás Maduro. O bien se afianza y apuntala muy bien su dictadura gracias a una serie de acuerdos y protecciones o bien se expone a que algo importante le pueda pasar. ¿Qué es lo que creo? Pues, de momento, todo apunta a que sea lo primero. Pero ojalá suceda lo segundo, no lo sé. Vamos a escuchar sus declaraciones. Estamos llegando a esta cumbre histórica. Primera vez que un presidente de Venezuela asiste personalmente invitado a una cumbre de jefes de Estado de los britos. Ya es histórico que un presidente asista a una cumbre. Ya hemos venido participando a nivel ministerial, a nivel de cancilleres, ministros de Economía, ministros de Comunicación, ministros de Cultura. ...sul global que aspiramos al desarrollo, que desde hace 200 años con Bolívar llevamos las banderas de la igualdad y de la libertad, tengamos la posibilidad de acceder a otra economía. Una economía que no se maneje en base a las sanciones, a los chantajes, al hegemonicismo, sino una economía que se maneje en base a la cooperación, al comercio verdaderamente libre, a la inversión compartida, a la nueva tecnología. Nosotros formamos parte de este mundo, del nuevo mundo de los britos, de verdad. Presidente, ¿se puede decir? Bueno, fíjate que es algo muy importante. Yo venía pensando en el comandante Chávez, cuando fui su canciller y lo acompañé en tantos lugares, a las cumbres de la OPEP, a cumbres de distintos organismos mundiales. Y siempre se pensó en la posibilidad de que estuviéramos agrupados en un gran proyecto económico, de desarrollo, de cooperación, los países que tenemos la mayor reserva petrolera del mundo. Quiere decir Rusia, Arabia Saudita, Irán y Venezuela. Ya en este espacio, que es el epicentro del mundo nuevo, ya nos hemos encontrado. Estamos los cuatro grandes países petroleros del mundo. Y Venezuela, modestamente, viene a ofrecer su parte. Desde un proyecto económico de autonomía, de desarrollo endógeno, desde un proyecto económico que exige un gran alto nivel de inversión. Nosotros hemos venido conversando, se vino adelante la vicepresidenta ejecutiva, que es la ministra de Petróleo, porque viene a ofrecer un conjunto de carteras, de opciones de inversión a los países BRITS Plus, y hay buenas noticias en esa dirección. Presidente, ¿se tiene previsto reunirse? Fíjate la cara de Delcy, cómo se sonreía. La voy a poner un poquito antes, aquí. Cómo se sonreía cuando la nombró, ¿no? Bueno, esto posiciona a Delcy Rodríguez, al clan Rodríguez, donde tiene que estar contrariamente a lo que muchos dicen. Nicolás Maduro tiene muy bien desplegada toda la pieza. Y yo empiezo a no creerme toda la propaganda que se está lanzando sobre los distintos clanes, las peleas internas. Considero que es una información viciada, es una información que distrae a los venezolanos que realmente quieren un cambio, haciéndoles creer que el régimen es débil, pero no lo es. No lo es en absoluto. No hay ninguna pelea interna, ninguna lucha por el poder. Todos, todos consideran que está dentro del mismo barco y cada uno tiene un rol. Ya lo he repetido en otros vídeos. Así que, sí, que hace falta hacer algo más para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. No podemos conformarnos con creer que el régimen de Maduro es más débil que nunca y que se va a caer por sí solo. No, hay que hacer algo más. No se puede esperar a que la cosa precipiten por su propio pie porque no van a precipitar por su propio pie. No. Delsi Rodríguez, el clan Rodríguez, los hermanos Rodríguez, que por parte de algunos voceros, contrario al régimen de Maduro, se están poniendo como en el lado débil. No es que estén en el lado débil, sino que se han movido hacia otros intereses. Delsi Rodríguez tiene un papelón importantísimo con el fin de ubicar a Venezuela dentro de una alianza petrolera que le permita explotar los recursos naturales que tiene Venezuela con la tecnología de otros países que no sean ya Estados Unidos o la misma España con Repsol o Chevron, sino que sean empresas rusas, tecnología iraní, tecnología saudí, que acudan a Venezuela a suplir el trabajo que estaban haciendo otras organizaciones más de corte occidental. El mundo se está polarizando y hay muchos intereses, claramente, por parte de Rusia, de los BRICS, de tener una plataforma a nivel geopolítico cercana a Estados Unidos. Esa plataforma ya no puede ser Cuba, que hemos visto dónde ha caído, dónde está. Prácticamente ni China, ni los chinos quieren saber de Cuba, ni los venezolanos le están proveendo de energía, de petróleo. Cuba la van a dejar caer y Venezuela posiblemente se posiciona como la nueva Cuba. Esa joya que todos los que defienden en un mundo multipolar contrario a la hegemonía americana van a querer defender como baluarte cercano a Estados Unidos a nivel geopolítico. Y Densi Rodríguez tiene una pieza, tiene un papel importantísimo en posicionar a Venezuela en ese lugar. Y es por esa razón que también Nicolás Maduro ha decidido viajar, ha decidido jugársela, porque sabe que en esta cumbre de los BRICS tiene la mayor ventana de oportunidad para desplazar Cuba y convertirse, convertir Venezuela en el niño mimado, en el ojito derecho de todos los que son enemigos de los valores occidentales y sobre todo los americanos, los estadounidenses. Nicolás Maduro ha viajado a hacer negocios, ha viajado a hacer acuerdos, ha viajado a desplazar a Estados Unidos, España y todos los que tienen intereses actualmente en Venezuela con el fin de atraer otros intereses que van a querer hacerlo ahora que cada vez el mundo es más polarizado, está más dividido. Entonces yo creo que ha sabido leer muy bien la oportunidad, tan es así que dice que hay buenas noticias. Escucha. Los países BRICS plus y hay buenas noticias en esa dirección. Hay buenas noticias en esa dirección. ¿Han visto reunirse con algunos líderes de los BRICS? ¿Han pensado también abordar algún tema de cooperación interno-militar? Bueno, son muchos temas. Esperemos que hablemos con el presidente Putin, con los otros presidentes. Estamos apenas llegando. Aquí es de noche, ¿verdad? Sí. Fíjate, posiblemente tiene una serie de agendas y creo que aquí está adelante en una oportunidad, pero ya ayer con Maduro más dio una imagen de mucha solidez contrariamente a lo que dicen las personas que defienden la teoría de las guerras intestinas. Fíjate a quién tuvo ayer en Maduro más, tuvo a todos los supuestos cabecillas de los clanes que deberían estar enfrentados ahí junto a él. Ellos desempeñan una labor diferente, pero al final aunque parezca que pueden estar peleados, aunque parezca que uno ocupa más poder que otro, ahora mismo es diodado cabello, pero porque tiene que hacer una purga interna, una represión y a él no le va a temblar el pulso. Pero fíjate, estaban todos ahí. Bueno, he invitado a varios aquí. He invitado en primer lugar a todo el gobierno. La única que no está presente es la compañera Delsi Rodríguez porque está en representación de Venezuela en la cumbre histórica de los BRICS allá en Rusia. Delsi Rodríguez junto a Alfred Nazareña Áñez que también estuvo en China, en Rusia y ahora en las reuniones de la batalla comunicacional mundial en donde Venezuela va en la vanguardia también. Aquí están todos los vicepresidentes de gobierno, todos los ministros y todas las ministras para que cojan línea. También invité de manera muy especial al Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, al Gran Polo Patriótico. Aquí está su primer vicepresidente Diosdado Cabello Rondón, su tercer vicepresidente Jorge Rodríguez. Fíjate, están ahí, están los dos Rodríguez Cabello uno al lado de otro y dicen algunos que se pelean entre sí. Para que cojan línea, tomen nota. ¿Están de acuerdo? Muy bien camarada. Igualmente, bueno, invité a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de manera muy especial a los generales en jefe, Vladimir Padrino López, Domingo Antonio Hernández Lárez y Romero Bolívar, mayor general Romero Bolívar. Fíjate, ¿no? Igualmente, están presentes toda la dirección nacional de la juventud socialista de Venezuela y la compañera Grecia Colmenare. Esta mujer que la vemos muchas veces cerca de Nicolás Maduro, que es la responsable de las juventudes. Las juventudes bolivarianas son como los balilas fascistas para Mussolini, básicamente, una sociedad de adoctrinamiento de los jóvenes, ¿no? Pero fíjate cómo en Maduro más, Nicolás Maduro quiso dar esa idea de compacta, ¿no? De un gobierno compacto, todos alineados para que cojan línea, ¿no? Dice, y es una forma de demostrar que él sigue teniendo el mando, que hay personas que están alineadas, que todos aquellos que parecen que están peleados en el fondo, sí, pueden estar peleados para ocupar un poquito más o menos de poder, pero están dentro del círculo de confianza de Nicolás Maduro y tan es así que Nicolás Maduro se ha atrevido incluso a viajar a Rusia, ¿no? Ha sido algo imprevisto, realmente no se hablaba de esa posibilidad, había dicho que estaba Delsi, Rodríguez, pero al final, pues, ha acudido Nicolás Maduro, señal de que también se puede desplazar, puede tomar un avión, en fin, no sabemos hasta qué punto se está exponiendo realmente a algún riesgo, lo veremos en las próximas horas, pero que duda cabe de que, sí, es cierto, alguien podría decir, ha tenido que viajar porque necesita hacer acuerdos porque está más débil que nunca, pues por supuesto, pero, ¿dónde estaría más débil? ¿En Venezuela sin moverse o yendo ahí a hacer acuerdos? Y al final, si vuelve de ahí, volverá de ahí, más legitimado en su poder con más apoyos o con menos apoyos. Esto es señal de que los venezolanos si quieren hacer algo tienen que conseguir más cosas, más allá de los discursos de María Corina Machado que son impresionantes, hoy han dado otro más de seis minutos, pero que ante la evidencia de los hechos corren el riesgo de convertirse en discurso woke, un discurso que llaman simplemente a la emoción pero que no son consistentes a la hora de la verdad. Veremos si existe algo de consistencia en todos los movimientos que se han posicionado en contra de Maduro en estos meses pero que duda cabe de que Maduro da una vuelta de tuerca, da un puñetazo en la mesa, volverá de Kazán con acuerdos, volverá de Kazán con mayor protección, con mayor legitimación y esto hace que sea más difícil destronarle y conseguir que el día 10 de enero sea en Mundo González, quien se juramente. Veremos qué hará la inteligencia contraria a Maduro en las próximas horas, cuáles serán los movimientos, pero desde luego que este movimiento en el ajedrez por parte de Maduro hace que los adversarios si quieren derrocarle tienen que hacer algún movimiento ya, pronto, más vale pronto que tarde. Con esto es todo, esta es mi reflexión pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú, te espero en los comentarios, si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chau!